Mi rey. Isabel, Isabel, ¿cuánto tiempo? Sí, hace mucho tiempo. Demasiado. ¿Y vuestro esposo, Fernando? ¿No habéis venido acompañada por él? Después de lo que me hiciste y sufrí al casaros con Fernando de Aragón, vuestro primo. ¿Es que nunca lo voy a conocer? Hermano, no quiero que suframos más y por eso busco la reconciliación. Fernando no pudo acompañarnos porque partió hacia Aragón para tratar temas urgentes con los condes catalanes. Qué alegría veros. Majestad, querría presentaros a alguien muy especial. Dios mío, la pequeña Isabel es igual que vos. Y es una niña muy hermosa. ¿Puedo cogerla? Por favor. Ven. Ojalá yo hubiera podido ver el tercero a mi hija, Juana. Habría dado lo que fuere por tener esa fortuna. El pasado pasado está. Ahora tenemos que... Habéis hecho un viaje muy largo hasta Segovia y nos espera un día muy ardo. ¿No tenéis hambre? Os recomiendo disfrutar de las ricas viandas castellanas. Una de las mejores. Y si me lo permitís, me gustaría acompañaros. Os ofrezco mi caballo para el paseo. Yo llevaré las bridas para que podamos contestar. Será un honor. Os agradezco mucho vuestra hospitalidad. Quiero que la gente me vea por las calles de Segovia junto a vos. ¿Estáis bien? Es solo un mareo. Debo estar cansado. Su majestad debe descansar. Mañana mismo recibiréis la visita del médico. Señora, permitidme que os acompañe a vuestros aposentos. Gracias. 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 Gracias.